Este es un breve informativo sobre decisión 2016 de Noticiero Telemundo 62. Muy buenas noches, saludos a todos. Soy Iris Delgado con una actualización de esta contienda electoral. Y es que es la 1 y 20 de la madrugada y el país aún desconoce quién será su próximo presidente. Hasta el momento la delantera sigue siendo de Donald Trump. Pesó con poco más del 80% de los votos contabilizados a nivel nacional. Su oponente demócrata Hillary Clinton sigue en segundo puesto. Le reiteramos que estos números no son finales, pues aún falta el conteo de los votos en otros estados del país. La reñida contienda tiene a muchos con los nervios de punta. ¿Qué tal si ahora vamos a Nueva York para conocer cómo está el ambiente republicano en espera de los resultados? Cristian Cáceres nos informa en directo desde la Plaza de la Democracia. Adelante Cristian. Y te cuento que más de una hora después que terminó el día electoral, te cuento que la gente aún continúa celebrando al ver cómo el mapa de los Estados Unidos se pinta rojo. Vamos a darle un vistazo nuevamente a la sede de la campaña de Trump, donde es dentro del Hotel Hilton, donde pues ahí muchos ya están en estado festivo. Unos cantando y otros con pancartas y gorras con la frase popular de la campaña. Algunos nos dicen estar celebrando el candidato que muchos desconfiaban y ahora aplauden el cambio que está tomando el país. Nosotros seguiremos viendo de cerca el desarrollo de estas elecciones y claro, estaremos esperando los comentarios del candidato republicano. Es la información que les tengo en vivo desde la Plaza de la Democracia, en Nueva York. Cristian Cáceres, Noticiero Telemundo 62. Gracias, Cristian, por tu informe. Y bien, en el Partido Demócrata las emociones han subido y bajado durante toda la noche. Para conocer más sobre el ambiente a estas altas horas de la madrugada, vamos en directo con Andrea Cruz. Buenas noches, Andrea. Te pregunto, ¿ya se sabe a qué hora podría presentarse en Tarimahir el cuente? Iris, en este momento aún no sabemos, no se ha confirmado a qué hora saldrá, pero mientras tanto está claro que esta no es la noche que nadie esperaba aquí entre sus simpatizantes. Ahora veamos imágenes de la multitud aquí en el centro, Jacob Javits. Les puedo decir que hemos visto ya muchas personas con expresiones de frustración sentadas en el suelo, moviendo la cabeza de lado a lado. Incluso hemos empezado a ver bastantes lágrimas caer ya en este momento mientras ven los resultados entrando. Así que apenas salga Hillary Clinton, por supuesto, los mantendremos informados de los desarrollos. Te regreso contigo, Iris, a nuestros estudios. Muchísimas gracias, Andrea, por tu informe. Seguiremos contigo un poco más adelante. Amigos, es toda la información que tenemos por el momento. Seguimos ahora con más de esta cobertura especial de su cadena de Le Mundo.